Sí. Toma. Toma. Yo. Y con él, con el doctor, con el doctor. Y con el doctor. Todos los días. Y cuando él fue a mi casa y visitó al doctor, y el doctor se necesitó para el examen. Y la... No, no, no. Y griega con boca. Y, ya explí patent. Y la explanar cuando ... Te explico cuando te aportan. Te explico cuando te aplista. Te explico. Te explico cuando tú vas conseguir que los que qu jeden son los cuatro. Hablo a decir a fin del evento. Y después. Que lo hago unономito y por chico. Bien. No estoy enfermo. Cuando me enfermo en el sofá y duermo en el sofá.